La Lucha Libre Toda la gente decía, la Lucha Libre es mentira, pero el Perro Aguayo no lucha de mentira, entonces tú siempre has sido el luchador, el único luchador que a la gente le cree. Yo siempre lo respeté, aparte de respetarles, yo siempre lo admiré, siempre le dimos al público lo que el público quería. La gente nada más tiene que ver la frente tuya, que ve todas las heridas, todas las operaciones que tú tuviste, todas las operaciones que he tenido yo. El Perro Aguayo era realmente un personaje que tenía que ver con la gente, pero uno de los motivos por el que le gustó es que era de carne y hueso y era de cara. Yo siempre le he dicho que de los pocos luchadores, que en verdad considero caballeros. Todos conocen al Perro Aguayo. Siempre, siempre está vivo aquí en mi corazón. Ay, no llores. A mí vas a hacer llorar, a mí también. A mí me va a hacer llorar, a mí también. Córdoba.